Buenas tardes. Levantaste la mano. ¿Qué quieres, Samuel? Es que como se me había apagado el computador, que estaba con error y me metí en el celular, pero como se había apagado, yo tenía internet del computador, pero me tocó venir acá a la casa. Listo, Samuel, no te preocupes. Entonces, chicos, cuando les ocurra eso, que por algún motivo se salen de la clase y tienen que volver a ingresar, no hay necesidad que me lo anuncien. Yo me doy cuenta que ustedes vuelven a entrar. Porque si no, entonces vamos a estar interrumpiendo si nos salimos varias veces y entramos. Cambio, si ustedes se salen porque se les descargó el celular o porque se fue el internet y vuelven e ingresan, entonces ingresan calladitos. Yo me doy cuenta que ustedes están. Entonces, no hay necesidad. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo íbamos hablando? Buenas tardes. ¿Quién acabó de entrar con el nombre de Luis Alberto Peralta Avilés? Por favor, me contestan, abren el micrófono y me contestan porque si no tengo que sacarlos de clase. El que haya entrado con el nombre de Luis Alberto Peralta Avilés. Bueno, me da pena, pero me toca retirarlo de clase porque, o ábrame la cámara para mirarlo. El que haya entrado con el nombre de Luis Alberto Peralta Avilés, ábrame la cámara. Bueno, me da pena, pero tengo que retirarlo porque no sé quién es y, pues, por seguridad es mejor. Entonces, el que haya ingresado con el link de Luis Alberto Peralta Avilés, debo retirarlo con mucha pena de clase porque no me contestan ni me muestra la cámara. Gracias. Bueno, chicos, continuamos. Entonces, hoy vamos a ver una clase nueva de fracciones, por eso les envié con anticipación la guía para que fueran mirando. Entonces, ya se las voy a presentar aquí. Hoy vamos a trabajar algo que se llama fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Además de que vamos a ver adición y sustracción de fracciones. Entonces, vamos a dar inicio. Resulta que las fracciones homogéneas se llama homo porque significa que es igual. Homo es igual. Entonces, son fracciones que tienen el mismo denominador o igual denominador. Aquí donde está, aquí donde está el marcianito, ustedes se dan cuenta que tenemos cinco ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Entonces, si me hace el favor, Joan Smith, me lee los tres fraccionarios que están en el primer ejemplo. Los que están al lado del marcianito, arriba. Donde dice ejemplos, hay tres fraccionarios en el primer, en la primer crucecita roja. Siete. Siete. Siete sobre nueve. Léemelo como número fraccionario, sería siete novenos. Novenos, recuerden que agregamos la palabra enos, abos. Entonces, listo. Comienza otra vez, papi. Siete novenos, once novenos y un noveno. Muy bien. Siete novenos, once novenos y un noveno. Si ustedes se dan cuenta, ellos tienen el mismo denominador. Lo único que cambia es el numerador. Recuerden que el denominador es el que se encuentra en la parte de abajo. ¿Se acuerdan que yo les dije que no podían olvidar eso? Que tenían que tener muy presente que el denominador era el que se encontraba en la parte de abajo. Y el numerador es el que se encuentra en la parte de arriba. Entonces, por eso se llaman fracciones homogéneas. Porque comparten el mismo denominador. Tienen el mismo denominador. Bueno, me haces el favor, Samuel. Léeme los tres números del segundo ejemplo, por favor. Cinco novenos, seis novenos, tres novenos. No, no, eso no son novenos. Mira el denominador, Samuel, míralo bien. El denominador es onceavos, porque está sobre once. ¿Puedes empezar? Cinco avos. ¿Cinco qué? Cinco avos. No, señor. Cinco onceavos, porque no me estás leyendo el denominador. Cinco onceavos. Seis onceavos, tres onceavos. Cinco onceavos, seis onceavos y tres onceavos. Y yo puedo poner otro. Puse cuál? Samuel. Cuatro onceavos. Cuatro onceavos. Bien. Ahora, Sarita Gordillo, la vi, sí, está presente, ¿cierto? Sara Gordillo. Sí, señora. Vamos a leer este tercer ejemplo. Comencemos. Comencemos. ¿Tres séptimos? Sí, tres séptimos. Cinco séptimos. Cinco séptimos. Ocho séptimos. Ocho séptimos y... Quince séptimos. Quince séptimos. Esos cuatro números también son fracciones homogéneas, porque comparten el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador de esos cuatro números, Sarita? El de abajo. ¿Y cuál es? El siete. El siete, muy bien. Es el mismo denominador, es el siete. Bueno, ahora vamos con... Me va a colaborar Wendy Catalina. Wendy Catalina sí está también, la vi. Estaba con la sesión de la mamita. ¿Listo, Wendy? Wendy Catalina. Estaba con la sesión de Yvonne. Señora. Listo, ayúdame ahora a leer el cuarto ejemplo, este. ¿Ese? Sí, señora. ¿Doce aos? No, señora. Lee primero el numerador. ¿Qué dice el numerador? Ah, quince aos. No, quince. ¿Y cómo se lee el dos cuando está de denominador? Recuerda que cuando el dos está de denominador se lee medios. ¿Medios? Sí. Entonces, léeme el número completo. ¿Cómo es? Quince medios. Quince medios. Ahora. Cuenta también que ustedes deben ser responsables con las tareas y trabajos. Conoce en los computadores. Ahora. Sí. Tienen una voz de fondo, Wendy. ¿Listo? Ahora el número que apareció al lado de quince medios, ¿cómo se leería, mami? Cuatro medios. Cuatro medios. ¿Listo? Y este último, ¿cómo se leería? Digo dos medios. Dos medios. Entonces, ¿son fracciones homogéneas, sí o no? Wendy. Sí, profe. ¿Por qué son fracciones homogéneas? Cuéntame. Ajá. Tienes que concentrarte, mami. Tienes que concentrarte cuando son las explicaciones. Son fracciones homogéneas. Pero es que estoy intentando conectarme con el computador que tengo el celular de mi mamá, entonces. Por eso, mami. Pero mientras te conectas, mira el celular, mira los ejercicios, mami, porque si no te distraes y no vas a entender el tema. Miren, son fracciones homogéneas porque comparten, porque tienen el mismo denominador. En este caso, el denominador es el dos. ¿Sí lo ves? Está en la parte de abajo. Por eso son fracciones homogéneas, porque tienen el mismo denominador. Bueno, vamos con Jensi Natalia. ¿Lista, Jensi Natalia? Señora. Vamos con el último ejemplo. Este. Por favor, ¿me lees ese fraccionario? 13. ¿Cómo, mi amor? Abre el micrófono, que se te cerró. 813, es perfecto. 813, no se les olvide que debemos ponerle a algunos números que se pasan de 10, la palabra, después de 10, 11, 12, 13, 14, no se les olvide. Listo. 813, ¿cierto, Jensi Natalia? Ahora, este, ¿cómo lo leerías? 613. Muy bien. Y este, ¿cómo lo leerías ese, Jensi Natalia? El último. 1313. 1313. ¿Sí son fracciones homogéneas? Sí, señora. ¿Por qué? ¿Por qué son fracciones homogéneas? Porque comparten el mismo denominador, ¿cierto? ¿Y cuál es el denominador? El de arriba, profe. No, 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 ¡ay, sagrado rostro! ¿Cómo así? Arriba es el numerador y no son iguales los números. Ojo, están muy distraídos y así no podemos avanzar, porque llevamos tres clases y no se han aprendido cuál es el numerador y cuál es el denominador. ¿Cuál es el denominador de esos tres que leíste, Jensi Natalia? Que abajo. Y que no, ¡ay, qué dije ayer! Que no me contesten, si no preguntamos. Jensi Natalia, ¿cuál es el denominador de los tres números que leíste? El 13, profe. Ah, el 13. Y es el mismo número en todas, ¿sí ves? El 13. ¿Quién entró con el nombre de Pincitas V? ¿Quién entró con el nombre de Pincitas? Si tiene dañado el micrófono, me lo puede escribir en el chat. ¿Eres tú, Wendy? ¿Wendy Catalina? Me parece una foto como, no, se me olvidó ese nombre. ¿Pero eres tú, Wendy Catalina, el que entró con el nombre de Pincitas V? Sí, el que es Pincitas V, mi mamá. Ah, listo, bueno, gracias. Hola, Sarita Peralta, ya te vi. Bueno. Bueno, chicos, entonces continuamos. ¿Listo? Acá vamos a encontrar cuatro ejemplos también de fracciones homogéneas. Vuelvo y les repito, porque hay niños que están muy despistados. El numerador es el número que se encuentra arriba y es la parte que me debo comer o colorear. Y el denominador es el número que se encuentra abajo y es la parte en la que debo dividir la unidad. En este caso encontramos triángulos. Por favor, Saray, me colaboras acá en estos ejercicios. Un tercio. El primer triángulo, un tercio. ¿Y el segundo? Dos tercios. ¿Son fracciones homogéneas? Sí, señora. ¿Por qué? Saray, ¿por qué? Miren, ya los hemos explicado en uno, dos, tres, cuatro, cinco ejemplos. ¿Por qué son fracciones homogéneas? Hola, Joan. ¿Por qué son fracciones homogéneas, Saray? No, profesor, y ahora, Sofía. No, Saray, pregunté a Saray, ¿por qué son fracciones homogéneas, Saray, Dayana? Ojo, desde que empezamos la clase les estoy diciendo que son fracciones homogéneas. No sé por qué no lo han contestado si ya hemos hecho cinco ejemplos. Rosa, ¿yo puedo? Vamos con Jason Montoya. Jason. ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? Yo no entiendo nada de eso. Saray, pero debe ser que no estás concentrada, porque el tema está muy fácil, Saray. Tienes que estar pendiente porque está súper fácil, es de los más fáciles que hay de fraccionarios. Voy a volver a repetir, y solo una vez, porque ya está la tercera clase con fraccionarios, ustedes debían saber qué es numerador y qué es denominador. Las fracciones homogéneas son un grupo de fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador? El número que se encuentra abajo. Nos indica en cuántas partes se divide la fracción. Eso ya lo hemos visto en las clases anteriores. Acá tenemos cinco ejemplos y acá tenemos cuatro ejemplos. Los compañeros nos colaboraron con los cinco primeros. Acá tenemos un grupo de fracciones homogéneas, que son siete novenos, once novenos y un noveno. ¿Qué tienen en común? Que tienen el mismo denominador. Por eso se llaman fracciones homogéneas. Acá tenemos un segundo ejemplo, que es cinco onceavos, seis onceavos, tres onceavos y cuatro onceavos. ¿Qué tienen en común? Que tienen el mismo denominador, que es el once. Por eso se llaman fracciones homogéneas. En el tercer ejemplo tenemos tres séptimos, cinco séptimos, ocho séptimos y quince séptimos. ¿Qué tienen en común? El mismo denominador, que es siete. Por eso se llaman fracciones homogéneas. En el cuarto ejemplo tenemos quince medios, cuatro medios y dos medios. Su denominador común es el dos, es decir, que son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Y en el quinto ejemplo tenemos ocho treceavos, seis treceavos y trece treceavos. Este grupo también es fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, que es el trece. Ahora, Saray, te voy a volver a preguntar el mismo ejemplo. Léeme estas dos fracciones de los triángulos. Un tercio, dos tercios. ¿Son fracciones homogéneas ellas dos? Sí, señora. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, Saray? ¿Por qué son fracciones homogéneas? Jason, le puedes colaborar a Saray. Gracias. ¿Sí está Jason? ¿Sí está Jason? ¿Qué es la pregunta? Jason, ¿me está hablando o quién está hablando? Yo, profe Jason, sino que mi abuela me está llamando. Ay, amor. Estos dos, estos triángulos, estas dos fracciones, que es un tercio y dos tercios, ¿son fracciones homogéneas? No. Ay, Jason, tú no estabas tampoco poniendo atención. Pon cuidado, mi amor, porque ya lo repetimos dos veces. Juan José Herrera. ¿Cómo yo puedo responderla? Juan José Herrera. No, no me abra el micrófono, sino los nombro. Juan José Herrera. Señora. Papi, estos triángulos que representan un tercio y dos tercios, ¿son fracciones homogéneas? Sí, señora. ¿Por qué, mi amor? Porque comparten el mismo denominador. Muy bien, comparten el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador? El de abajo. ¿Qué número es, mi amor? El tres. El tres. Muy bien, Juanjo. Vamos con Laura Sofía. Vamos con los ejemplos de los rectángulos que están en rojo. Léeme, por favor, las dos fracciones. Dos. Dos. ¿Dos qué? Dos octavos. Dos octavos. Y esta. Cuatro octavos. Cuatro octavos. ¿Son fracciones homogéneas, Laura Sofía? Señora. ¿Por qué, Laura Sofía? Porque comparten el denominador. Comparten el mismo denominador. ¿Y cuál es el denominador? El número ocho. El número ocho. Muy bien. Tienen el mismo denominador, o sea que son fracciones homogéneas. Bien, Laura. Juan David Pérez. Juan David Pérez. Señora, profe. Mi amor, colábórame con estas dos de abajo de los cuadritos verdes. Léeme las dos fracciones. Tres novenos y siete novenos. ¿Son fracciones homogéneas? Sí, profe. ¿Por qué son fracciones homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. ¿Y cuál es ese denominador? El de abajo. ¿Qué número es? El nueve. El nueve. Muy bien. Gracias, Juan David. Vamos con Danalicet Mora. ¿Lista, Danalicet? Sí, señora. Me vas a ayudar con las fracciones que están representadas en los círculos. ¿Me la lees? La primera es cuatro quintos y la segunda es dos quintos. Dos. Cuatro quintos y dos quintos. Dos quintos. ¿Son fracciones homogéneas? Sí, señora. ¿Por qué? Porque comparten el mismo denominador. ¿Y cuál es ese denominador? Cinco. Muy bien. O sea que sí son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador que cinco. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Muy bien. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Eso te puede copiarlo? ¿Cómo? Que sí, eso se puede copiar. Eso lo tienen en la guía. Si ustedes revisaron la guía que les envié, tienen, no con estos mismos dibujos, ¿no? No con estos mismos dibujos, pero sí lo tienen. Entonces, ahorita lo miran ustedes en la guía. Bueno, vamos con fracciones heterogéneas. Ojo. Fracciones hetero significa diferente. Hetero significa diferente. Fracciones heterogéneas. ¿Y qué son las fracciones heterogéneas? Son los grupos de fracciones que tienen diferentes denominadores. Recuerden que homo significa igual. Y ahorita vamos a ver hetero, que significa diferente. ¿Listo? Entonces, acá tenemos seis ejemplos. Vamos con Sarita Peralta. Vamos a leer los ejemplos de este primer grupo. ¿Listos, Sarita? ¿Me colaboras? Sara Isabela Peralta Yara. Yo la vi que estaba por acá. No sé si se retiró o si saldría sin punto. Ah, sí, salió. Bueno, Wendy, vamos a ver, Wendy Catalina, nuevamente. Me colaboras. Señora. Ayúdame a leer estas tres fracciones de este grupo. Comencemos por esta. Cinco tercios. Muy bien. Cuatro noviaos. Novenos. Ajá. Y ocho... Es que me olvidó el nombre. Onceavos. Recuerden que tenemos que poner la palabra abos. Ajá, es que me había olvidado. Ya me quería hablar. Y se me olvidaron. Bueno, ocho onceavos. ¿Ellas tienen el mismo denominador? Recuerda que el denominador es el número que está abajo. No, señora. No, por eso se llaman fracciones heterogéneas. Muy bien, Wendy. Gracias. Ahora vamos... ¿Con quién? Volvamos a Joan Smith. Vamos a leer este ejemplo. ¿Listo, Joan? Comenzamos con el primer número. Dos quintos. Dos quintos. Ay, mentiras. Estamos con el de abajo. Vamos con el de abajo, Joan. Qué pena. Empecemos con este. ¿Listo? Once treceavos. Once treceavos. Muy bien. Dos quintos. Dos quintos y... Cuatro onceavos. Cuatro onceavos. ¿Ellas tienen el mismo denominador, Joan? No. No, señor. ¿Cierto? Dime qué denominadores hay ahí. Trece, cinco y once. Trece, cinco y once. Son denominadores completamente diferentes. Por eso son fracciones heterogéneas. Gracias, Joan. Samuel, ¿tus hermanos ya dejaron de jugar? Sí, hace rato, pero solo tengo un 16% de carga. Mira, Samuel, ustedes saben que martes y jueves tienen clase. El celular debe estar cargado para la clase. Porque, mira, uno, estás escribiendo en el chat varias veces que no puedes, que se te descargó, que tus hermanos están jugando. Entonces tú estás, es más preocupado por la carga del celular que por la clase, papi, y eso te distrae. ¿Pusiste cuidado ahorita en lo que hablamos de fracciones heterogéneas? Sí, señora. Listo, ayúdame entonces con este ejemplo. Léeme esa fracción, por favor. Dos quintos. Dos quintos. Dos quintos. Ahora. Seis. Seis tercios. Seis tercios, sí. Y ahora. Ocho diezavos. Ocho décimos. Recuerden que ese se lee décimos. Después de diez es que ponemos la partícula avos. Ocho diezavos. Estos tres números son, ocho diezavos no se dice, se dice ocho décimos, ¿no? ¿Recuerden? Bueno, vamos a ver. ¿Esas tres fracciones son heterogéneas, Samuel? No. No, señora. No son heterogéneas, ¿por qué? Cuéntame. Ay, brujo. Cuéntame por qué no son heterogéneas según lo que viste. No, sí son heterogéneas porque tienen diferentes números. Ah, sí son heterogéneas porque tienen diferentes denominadores, ¿no? Números, sino denominadores. ¿Qué denominadores tienen esas fracciones? Cuéntame. El cinco, tres y diez. Y el diez. Muy bien. El cinco, el tres y el diez. Por eso son fracciones heterogéneas porque tienen diferentes denominadores. Muy bien. Lizeth Vergara, ¿pudo ingresar hoy? No. David. David Londoño. Tampoco bueno. Bueno, entonces continuamos. Sarita Gordillo. Vamos con el último ejemplo de acá. ¿Listo, Sarita? No, señor. Listo, vamos a leer. ¿Listo, Sarita? Leamos este primer fraccionario. Diez, siete, diez, diez. Diez, siete, diez. ¿Ao? Lee común y corriente el número de abajo. Diecisiete, ¿qué? Lo lees normal y le agregas la palabra abo, las letricas abos. Diecisiete, ¿qué? Diecisiete, diez. Diecisiete, diez. Diecisiete, dieciséis abos. Diecisiete, dieciséis abos. Muy bien. Bueno, ahora este. Sarita. ¿Qué? Diecisiete, diez. Diecisiete. Diecisiete. Medio. Recuerden que siempre que encontramos el denominador dos, se lee medio. Un medio. Y ahora este. Nueve. Ocho. Nueve. ¿Nueve qué? Nueve. Nueve. Octavos. Nueve octavos. Ojo con la lectura de esas fracciones porque también ya las hemos practicado. Listo, Sarita. Diecisiete, dieciséis abos. Un medio. Y nueve octavos. ¿Esas tres son fracciones heterogéneas, Sarita? No, señora. ¿No son heterogéneas? Entonces, ¿qué son? Sí, señora. Perdón. Sí, ¿qué? ¿Sí son heterogéneas? Sí. ¿Por qué son heterogéneas? El denominador es diferente. Diferente. Cuéntame cuáles son los denominadores acá. Leemos. El dieciséis, el dieciséis, el dos y el ocho. Muy bien. Dieciséis, dos y ocho. Gracias, Sarita. Ojo con esa lectura y miremos más concentrados. Joan Andrés Mora. ¿Cómo estás, Joan? Bien, profe. Bueno, vamos a ver. Estamos viendo las fracciones heterogéneas. Me vas a ayudar con estos dos círculos. ¿Listo? Léeme la primera fracción. Cuatro doceavos. Cuatro doceavos. Muy bien. ¿Y este? Seis. Léeme primero el número de arriba. Seis. Un sexto. Un sexto. Muy bien. Estas dos son fracciones heterogéneas, Joan. Sí. ¿Por qué? Porque los denominadores son diferentes. Muy bien. ¿Y cuáles son los denominadores acá? Doce y seis. Muy bien, Joan. Gracias. Yensi, Natalia. Vamos con el ejemplo de abajo. Bueno, esta fracción que representa. Léemela, por favor. Trece cuatroavos, profe. ¡Upa! Ojo, ojo, acuérdense en que ese avos solo lo utilizamos en octavos y después de diez. Y me dijiste trece. Mira, mira bien el numerador. Profesor, yo dije tres. Ah, es que aquí le escuché trece. Listo, ¿tres qué? Tres cuartos. Acuérdense en que cuando dividimos en cuatro son cuartos. Tres cuartos. Muy bien. ¿Y esta? Leo primero el número de arriba. Un doceavo. Cuando el número está en dos, el denominador es dos. ¿Cómo leemos? Medio. Medio. Miren, ya les había dicho por aquí, ya les había dicho por allá en el otro ejercicio. Un medio. Tres cuartos y un medio son fracciones heterogéneas. No, señora. No son fracciones heterogéneas. Entonces, ¿qué son, Yensi? Sí. 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 Yensi, Natalia. Tres cuartos y un medio son fracciones heterogéneas. No, señora. ¿Por qué? Porque son diferentes. Y aquí, ¿qué dice? Mira, léeme acá arriba. Son grupos de fracciones que tienen, fracciones que tienen diferentes, dominadores. Denominadores. Fracciones heterogéneas son grupos de fracciones que tienen diferentes denominadores. ¿Y estas luego no lo tienen diferente, Yensi, Natalia? Dice, no, señora. No, ¿tienen el mismo denominador? No, señora. ¿Será que cuatro y dos son iguales? No, señora. ¿Cuatro y dos son iguales, Yensi? Son diferentes, ¿cierto, mi amor? O sea que sí son fracciones heterogéneas. Porque mira, cuatro y dos son denominadores diferentes. Recuerden, las fracciones homogéneas tienen el mismo numerador y las fracciones heterogéneas tienen diferente denominador. Bueno, chicos, háganme en favor. Yo necesito que, voy a parar un momentico la clase. Si ustedes saben que martes y jueves tenemos clase virtual y muchos de ustedes tienen que hacer recarga de datos. Lo mínimo es que ustedes se sienten es a poner atención a la clase. No a trabajar si tengo el computador, entonces voy a ponerme a buscar jueguitos o muñequitos en el computador. O si yo sé que tengo clase, ya sé que tengo que tener mi celular recargado, con batería, no ponerme a jugar. Y si la profesora está explicando, pero le pregunto a, qué sé yo, a Joan Smith, le pregunto a Adán, a Laura, a Joan, a Juan José, no me pregunto a mí, pero yo sí debo estar poniendo cuidado al ejercicio. Porque si, como no me preguntan a mí, entonces yo no miro. Y cuando me vayan a preguntar, no sé lo que estoy diciendo. Y entonces digo, es que no, eso está muy difícil y yo no entendí. No, no es eso. El asunto no es que sea difícil porque el tema de hoy es muy fácil. El asunto es que no están atendiendo, no están concentrados. Y así es difícil, es muy difícil entender. Entonces, vamos a continuar con la clase, pero los quiero aquí, centrados. Porque a mí me da mucha pena con los papitos, me da mucha pena con las mamitas que están haciendo el esfuerzo de recargar datos, que están haciendo el esfuerzo de darles a ustedes el internet, el celular, y ustedes andan en otro cuento, en otra historia. Entonces, me hacen el favor, se ponen pilas. Vamos a empezar a resolver partes de la guía. Son partes de la guía, son los ejercicios. Porque ya vimos la teoría, ya vimos. ¿Qué son fracciones homogéneas, Saray? Homogéneas. No me apagues la cámara, déjame la prendida, que la tenías prendida, déjala prendida. ¿Qué son fracciones homogéneas? Profe, es que yo todavía no he imprimido la guía. No, mi amor, pero yo que les estoy preguntando, no hay necesidad de tener la guía. Bueno, pues. Para Idayana, ¿qué son fracciones homogéneas? Según lo que explicamos. Miren, si ven, tienen que estar pendientes. Venga a ver a Dana Mora. Dana Mora, ¿qué son fracciones homogéneas, según lo que explicamos? Que no comparten el mismo denominador. Muy bien, que tienen el mismo denominador. Homogéneas es que tienen el mismo denominador. ¿Y cuál es el denominador? El número que está en la parte de abajo. El denominador es el número que está en la parte de abajo, y las fracciones homogéneas son las que tienen el mismo denominador. Jason, ¿qué son fracciones heterogéneas? Son las que no tienen el mismo denominador. Muy bien, son las que tienen diferente denominador. Por eso se llama hetero. Hetero significa diferente. Heterogéneas, tiene diferente denominador. Muy bien, entonces vamos a empezar con los ejercicios de la guía. Pero ojo, si la mamá hizo el deber de imprimirles la guía, es para que ustedes la lean. Y repasen, porque la próxima clase de matemáticas yo les voy a hacer una evaluación oral. A cada uno le voy a hacer dos preguntas. Y si me las contesta, súper, le va bien. Así, con cámara abierta, mirándolos. Sin nadita en el escritorio. Acá mirándome la cámara y diciéndome tal. Y si me contesta fue porque usted repasó. Si no me contesta fue porque no ha querido repasar. Porque ya está en la tercera clase de fraccionarios y todavía hay niños que confunden numerador con denominador. Eso significa que no han repasado en la casa. ¿Listo? Vamos a continuar, vamos a hacer los ejercicios. Si no les imprimieron la guía, pues ustedes tienen que hacerlo en el cuaderno. ¿Listo? No es que hay profesora en dónde, no. Si la mamita pudo imprimir la guía, perfecto. Va contestando lo que se pueda en la guía. Si no, lo vamos a hacer en el cuaderno. Bueno, en la guía encontramos acá un ejercicio muy interesante de banderas. Dice, la comunicación en altamar se realiza mediante un código internacional de banderas. Eso significa que los barcos que están en el mar bien adentro, bien adentro, altamar es que están bien allá adentro, que no se ve casi nunca nada de tierra por ninguna parte del mar. Solo se ve mar y mar por todos los lados, norte, sur, oriente, occidente. Bueno, allá se comunican por banderas. Resulta que cada una de ellas representa una letra o un mensaje. Aquí tenemos nosotros un grupo de banderas, 11 banderas exactamente. Dice que cada bandera tiene un número de divisiones. Si ustedes se dan cuenta, esas banderas parece que estuvieran divididas en números fraccionarios. ¿Sí las ven bien? Sí, profe. Bueno, le voy a preguntar a uno por uno. Me va a leer qué fraccionario representa. Un ejemplo. Sandra Patricia, dígame qué fraccionario representa la bandera con la letra C. Entonces yo miro, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esa bandera está dividida en cinco partes. Pero hay tres partes en negro. Entonces yo digo, profe, esa bandera representa tres quintos. ¿Está bien o está mal lo que yo dije? No, profe, está bien. Está bien, ¿sí? Está bien. Hay tres partes que se tomaron y la fracción se dividió en cinco. Entonces la profe dijo bien. Esperé a ver por qué. No me gustó esta. Está muy grande esta letra. Listo, entonces, tres quintos. No le hago ahorita la línea, pues, porque me queda difícil ponerme a subrayar y todo, pero ustedes ya saben qué son. Tres quintos. ¿Listo? ¿Qué hago? Listo, hijos, tres quintos. Voy a empezar a preguntar, exacto. Vamos a ver. Joan Smith, la bandera de... ¿Qué fracción representa? Un tercio. Ay, no, se ve bien. Espere porque le atravesé. Listo, la de... ¿Qué fracción representa esta bandera, la de...? Un tercio. Un tercio. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a escribir. Discúlpame por haberte tapado. Un tercio. Bien. Muy bien, Joan Smith. Samuel. La bandera E, ¿qué fracción representa? Eh, dos medios. Dos medios. Bien. Dos medios. Muy bien. Vamos con... Sara Gordillo. La bandera G, ¿qué fracción representa? Profe, la siguiente, ¿puedo yo? Mami, ya te pregunto. Sí, preciso sigues después de Sara, Wendy. Espérame un momentito. Sara Gordillo. La bandera G, ¿qué fracción representa? Tres sextos. Muy bien, porque está dividido en seis. Y se tomaron tres. Tres sextos. Wendy, la bandera J, ¿qué fracción representa? Un medio. ¿La J? Sí. ¿En cuántas partes está dividida esa bandera? En dos. ¿Seguro? Mira el cuadrado, ¿en cuántas partes está dividido? ¿En cuántas partes? No, mira. Mira cuántas partes está. Por eso yo dije dos, porque están los dos. No, señora. Mira. Una. No. Dos. Y tres partes. Está dividida en tres partes. ¿Y cuántas partes se tomaron? Dos. Entonces, ¿qué fracción sería? ¿Qué fracción representaría esa bandera, Wendy? ¿Dos tercios? Sí, señora. La unidad se dividió en tres partes, pero se comieron tres. O sea, que son dos tercios. Ojo, no puedes leer solamente lo que se come. Hay que leer el total. Listo. Bien, Wendy. Me había entendido bien. Listo. Janey Mariana, la bandera L, ¿qué fracción representa, Janey Mariana? Janey Mariana cruzado, la bandera L, ¿qué fracción representa? ¿Qué fracción representa? ¿Qué fracción representa? Yo te veo por acá, Janey. Tiene que quitársele el miedo a hablar, Janey, porque imagínate, mami. Bueno, vamos a pasar porque yo sé que a ella no le gusta hablar, pero tienen que aprender a manejar ese miedo. Joan. La bandera L, ¿qué fracción representa, Joan Andrés Mora? Dos cuartos. Muy bien. Porque la unidad está dividida en dos partes y solo nos... En cuatro partes, perdón, y solo nos comimos dos. Muy bien. Gracias, Joan. Vamos con... Yensi, Natalia. La bandera N, ¿qué fracción representa? Parte, ¿cómo mami? ¿Cómo mami? La N. No te escucho, dime el número fraccionario. Dieciséis. Dieciséis, pero ese es el denominador. Y el numerador, ¿cuál sería? Ocho, profe. Entonces, ¿cómo queda el fraccionario? Arriba la unidad y abajo viene dieciséis. Listo, léemelo, a ver. Léemelo. Ocho, ¿qué? Sí. Ocho. Ocho, ¿qué? El de abajo se lee normal, pero se le agrega la partícula abos. ¿Cómo quedaría, Yensi, Natalia? Ocho, ¿qué? Ocho dieciséis abos. Ocho dieciséis abos. Muy bien. Saray, la bandera O, ¿qué fracción representa? Dos y uno. No, no, no. Ojo con lo que me estás hablando. Hoy estás perdida, Saray. ¿En cuántas partes está dividida la bandera O? En dos. Y ese dos, ¿dónde va? ¿Numerador o denominador? Numerador. Uy, Saray, Dios santo. Jason, ayúdale a Saray, por favor. Hoy estás perdida, mami. Pon atención. Jason, la bandera O, ¿qué fracción representa? Si está Jason, o sea, se está. Profe. No, Samuel, no te voy a dar la palabra porque yo les dije ayer a los papitos y hoy también les dije a ustedes qué íbamos a hacer, que hay que respetar la palabra a los compañeritos porque pues todos tienen derecho a hablar. Ya, ya ahorita y te toca tu turno, ya te tocó después de Joan, toca esperar que pasen los compañeritos que no han pasado. Jason, ¿te retiraste? Sí, tengo un problema con la batería. Bueno, Juan José, Juan José Herrera, ayúdame, papi, con la bandera O y Saray va a poner atención. Sí, señora. Sí, señora. ¿Qué fracción representa la bandera O? Juan José, te cerró el micrófono. ¿Un medio? Sí, señor, muy bien. Un medio. ¿Por qué? Porque la unidad está dividida, es en dos y solo nos comimos uno. Saray, tú me estabas diciendo dos, uno. Ese fraccionario no existe. Mira, la unidad siempre, mira, Saray, esto lo llevamos viendo estas tres clases. El número de abajo representa la cantidad de partes en que se divide la unidad. Y el número de arriba, la cantidad de partes que se comió de esa división. Gracias, Juan José. Santiago entró, Erick Santiago entró hoy. No lo he visto hoy, ¿cierto? Laura Sofía, ayúdame con la bandera Q. ¿Listo, Laura Sofía? Ayúdame con la bandera Q. Un medio. ¿Cuánto es? La Q, la Q, no con la O, mira, la Q. Sí, señora. ¿Cuánto es? ¿Qué fracción va ahí? Un cuarto. Un cuarto, sí, señora. Porque dividimos la unidad en cuatro y solo un cuarto. Muy bien. Juan David Pérez, ayúdame con la bandera R. Por favor. Sí, señora, profe. ¿Qué fracción sería ahí? Papi, dile a tu mami o al que esté contigo que haga un poquitico de silencio porque se interfiere aquí con el sonido. Listo, mi amor. Ayúdame con la bandera R, Juan David. ¿Cómo sería esa fracción? Nueve cuartas, profe. ¿Seguro la unidad está dividida en cuatro partes? No, profe, hijo. Cuatro nueve. Cuatro novenos. Ajá. Sí, señor, muy bien. Cuatro novenos. La unidad se dividió en nueve y solo nos comimos cuatro. Cuatro novenos. Bien, Juan David. ¿Sara Isabela Peralta ya volvió? No, parece que no. Dana Lisset Mora, ayúdame con la última bandera, la bandera S. La tres cuartos. Muy bien, gracias, Dana Lisset. Tres cuartos. Se dividió en cuatro la unidad y se comieron tres. Entonces, así, estas son nuestros números fraccionarios con las banderas. Cada bandera tiene su letra. Vamos con los ejercicios. En las banderas que representan las letras L, o sea, esta, Q, esta, y S, las fracciones que expresan su parte de color son dos cuartos, un cuarto y tres cuartos, ¿cierto? ¿Qué son? ¿Serán fracciones homogéneas o serán fracciones heterogéneas? Mira, dos cuartos, un cuarto y tres cuartos. Joan Smith, dime, ¿tú qué crees? Ahí nos están diciendo que miremos, las fracciones L, que son dos cuartos, la fracción Q, que es un cuarto, y la fracción tres cuartos. ¿Tienen qué, Joan Smith? El mismo denominador. Tienen el mismo denominador, o sea, ¿qué son fracciones? ¿Homogéneas o heterogéneas? Homogéneas. Homogéneas, muy bien, Joan, porque tienen el mismo denominador, son homogéneas. Muchas gracias, Joan. Ahora, Samuel se desconectó, al fin, se le fue la señal, sería. Bueno, vamos con la batería. Lisset Vergara no entró, David Londoño tampoco. Vamos con Sarita Gordillo. ¿Listo, Sara? ¿Listo, Sara? Acá nos van a decir que miremos las banderas D y O. Vamos, ya te las amplío y vamos a mirarlas. Las vamos a encerrar de un color diferente. La bandera D y la bandera O. Dime. Léeme esas dos banderas, las que te encerré en fucsia. La D. ¿Cómo se lee este fraccionario? ¿Un tercio? ¿Un tercio? ¿Y este? Un tercio. Un medio. Un medio, muy bien. Esas son fracciones, homogéneas o heterogéneas. Sarita Gordillo. ¿Son homogéneas o heterogéneas? ¿Tienen el mismo denominador o tienen diferente denominador, Sara? ¿Esas fracciones tienen el mismo denominador o tienen diferente denominador? Entonces, ¿cómo son? ¿Homogéneas o heterogéneas? Recuerden, las que tienen diferente denominador son heterogéneas. Miren, heterogéneas. Porque aquí tiene tres y aquí tiene dos. ¿Listo? Ahí hicimos un ejercicio. Ahora sí vamos a la guía. Mami, pero debe ser problema de tu internet, mi amor, porque a tus compañeritos los oigo bien, mi amor. Bueno, vamos a continuar con el Aplica y Resuelve. Vamos a ver. Voy a detener esta presentación. Y vuelvo. Vamos a ver cómo se suman y cómo se restan las fracciones homogéneas. ¿Qué es homogénea? Homogénea es que tiene el mismo, el mismo denominador. Miren. Acá hay un ejemplo. Diana está pintando la cerca de su jardín hoy. Perdón. Hoy pintó tres décimos. Vamos a contar las tablitas que hay acá en el dibujo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. O sea que nuestra unidad, nuestra cerca, se dividió en diez partes. Miren. Aquí ustedes encuentran las diez partes. Resulta que hoy Diana pintó tres. Entonces Diana pintó estas tres de color como color piel. ¿Sí ven? ¿Qué pintó estas tres, Diana? O sea que pintó tres tablitas de diez. Quiere que pase el chococono. Listo. Listo. Volvemos otra vez. Diana hoy pintó tres tablitas de diez, o sea, tres décimos. Y ayer Diana pintó cuatro décimos. Es decir, estas cuatro tablitas de naranja. La pregunta es, ¿qué parte de la cerca ha pintado? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ojo que esto es lo más fácil, lo más fácil de este mundo. Ustedes deben coger la fracción, la primera, que es tres décimos. Acá la tenemos abajo. Y van a sumar por las tablitas que pintó ayer, que fueron cuatro décimos. Miren, cuatro décimos. ¿Qué hago? Como son fracciones homogéneas, homogéneas es que tienen el mismo denominador. Dejo el mismo denominador. En este caso es diez. Y solo sumo los numeradores. Solo sumo los numeradores. Tres más cuatro me da siete. O sea que Diana pintó siete décimas de su cerca. Y si lo queremos comprobar, miramos, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Está fácil o está difícil esa suma de fracciones homogéneas. ¿Qué me dicen ustedes? Fácil, ¿cierto? Fácil. Porque lo único que tenemos que sumar son los numeradores, la parte de arriba. Los denominadores los dejamos igual porque son homogéneos. Con la resta pasa lo mismo. Miren, Roberto compró una pizza y la dividió en seis porciones iguales. Pero resulta que a Roberto le dio hambre y se comió una parte. Entonces aquí nos explican, miren. Si tenía toda la pizza Roberto y la dividió en seis partes, eso significa que habían seis cestos. Seis cestos. Pero Roberto se comió un cesto. Miren que son fracciones homogéneas. Tienen el mismo denominador, que es el seis. Cinco. Entonces acá hacemos, no, no, no. ¿Quién me está hablando? Yo no vi ningún denominador cinco. Ojo con lo que están diciendo. Porque confunden a los compañeros. Mire, tenemos seis cestos, que era la pizza completa. Pero esos seis cestos le vamos a quitar un cesto que fue el que se comió Roberto. Como tienen el mismo denominador, lo dejamos igual, el mismo, que es seis. Y solo operamos los numeradores. Ahora sí, a seis le quito uno, me da cinco. Eso significa que quedaron cinco cestos de pizza. Cinco cestos de pizza. Si ven que es igual que la suma, se deja el mismo denominador y solo se operan los numeradores. Vamos acá con unos ejercicios, para que entiendan. Le había preguntado a Sara, Wendy. Joan. Joan Andrés, perdón. Joan Andrés Mora. No olvida que tengo tres, Joan. Vamos a empezar acá con los ejemplos de la suma. Mira, Joan. ¿Me ayudas a leerlos, por favor? Dos doceavos. Muy bien. Más nueve doceavos. Nueve doceavos. ¿Qué hago? Miren, inclusive acá en los dibujitos se ven dos doceavos y aquí nueve doceavos. ¿Qué hago? Dejo el mismo denominador y solo sumo los numeradores. ¿Cuánto me dio, Joan? Once doceavos. Once doceavos. ¡Uy! Muy bien, Joan. Y miren, acá lo compro yo. Sí. Primero, dos doceavos más nueve doceavos me dieron once doceavos. Bien, Joan. Muchas gracias. Y en sí, Natalia, ayúdame a leer abajo. Abajo tengo una pizza completa. ¿Cierto? Sí. ¿Y en cuántas partes se dividió esa pizza? En dos partes, pero... No, mira, mira bien, bien, bien en cuántas partes está dividida. Mira. Yo te voy señalando y tú vas contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En ocho partes. Muy bien. Resulta que me dio hambre primero. ¿Y me comí cuántos? Ahora sí me vas a ayudar a leer los fraccionarios. ¿Me comí primero cuántas partes? Ocho. En ese fraccionario, Jensi. Dos sextos. ¿Dos qué? Dos sextos. Octavos. Octavos. Dos octavos. Ahí dice. Primero me comí dos octavos. Ojo con la lectura de fraccionarios, Jensi. ¿Te toca qué? La trabaja. Dos octavos. Y después me comí, ¿cuántos? Cuatro. Cuatro ocho. Cuatro octavos. Primero me comí dos octavos y después cuatro octavos. O sea que en total, ¿cuántos me comí? Dejo el mismo denominador, que es ocho. El mismo denominador, que es ocho. Y sumo los numeradores, que son dos más cuatro. ¿Cuánto me comí en total de la pizza, Jensi, Natalia? Seis ocho ocho octavos. Seis octavos, mami. Seis octavos. Entonces, esa es la forma de sumar. Vamos con Sara y Dayana. Vamos ahora a restar Sara y Dayana. ¿Listo? Señora. Miren, la torta estaba dividida en seis. Léeme el fraccionario, por favor, el que te estoy señalando. ¿Cuánto me comí en total de la pizza? Tres sextos, muy bien. Tenía seis sextos y repartí tres sextos. Entonces, dejo el mismo denominador, porque son fracciones homogéneas, que es el seis. Y resto los numeradores. Seis menos tres, ¿me da? Tres sextos. Para Dayana, seis menos tres, ¿cuánto te da? Tres sextos. Para Dayana, abre el micrófono que lo cerraste. Tres sextos. Muy bien. Me da seis menos tres, me da tres. O sea que, nos comimos y solo quedaron tres sextos. Eso fue la torta que quedó. Jason. Jason Montoya. Jason, yo creo que se desconectó. Juan José. Juanjo. Señora. Hola, papi. Mire, acá tengo un círculo. Está dividido en cinco partes. Y ahí hay unas coloreadas. Léeme el fraccionario que representa ese círculo. Tres quintos. Pero resulta que a una de esas partes yo la quise colorear de azul. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué parte coloreé? ¿Qué parte coloreé? Léeme el fraccionario. El que te estoy señalando. ¿Un quinto? Un quinto. Muy bien. Entonces, a estos tres quintos le vamos a restar el un quinto que coloreé de azul. Dejo el mismo denominador porque es homogéneo que es cinco. Y resto los numeradores. Tres menos uno, ¿me da? ¿Cuánto me da? Tres menos uno, Juanjo. Dos. ¿Cómo quedó mi fracción? Si le dejo el mismo denominador. Muy bien. Dos quintos. Sí, señor. ¿Por qué? Dos quintos porque era una fracción homogénea. Listo. Muy bien. Ahora, volvemos entonces a nuestra guía. Ya habiendo explicado cómo era. Ahora vamos con los ejercicios. Ayúdame, Laura Sofía Moreno. ¿Listo, Laura? Sí, señora. Me vas a ayudar con la primera suma, por favor. Siete quinceavos más seis quinceavos. ¿Qué escribo yo por acá? Uy. No me quiere compartir. Esperen un momentico porque no sé qué pasó acá. Esperen un momento porque no sé qué pasó. Pero cierro esto. Cierro esto. Esperen un momentico, chicos, porque se produjo un error acá. La última cartilla que usted envió, ¿eso quedó en blanco? ¿Es así? Yo no envié cartilla hoy. Hoy envié guía. Mami, las estamos trabajando en este momento. Mira, lo que yo les digo, ustedes están preocupados en otras cosas y no están así como en la jugada de lo que debe estar. ¿Lista, Laura? Vamos con este. Siete quinceavos más seis quinceavos. ¿Qué escribo yo acá, Laura? Aquí. Ayúdame a hacer esa suma, Laura Sofía Moreno. Laura. Señora. Les voy a ayudar con el... ¿Qué pasó, mami? ¿Qué hago? Les voy a ayudar con la primera. Dejo el mismo... Dejo el mismo denominador. Ahorita lo cuadro. Dejo el mismo denominador. ¿Quiere por qué? Ahora no quiso. Listo. Dejo el mismo denominador. ¿Y qué hago con los numeradores? Los sumo. Siete más seis. Y ahora sí, hayo el resultado. Siete más seis, ¿cuánto es? Trece. Trece. Ahorita lo que se enloqueció esta cosa. Trece. Y dejó el mismo denominador. Con trece quinceavos. Que era quince, sí señor. Trece quinceavos. Miren, ese ahí está el ejercicio ya hecho. Tienen el mismo denominador porque son homogéneas. Dejo el mismo denominador y solo sumo los numeradores. Siete más seis, trece quinceavos. Bueno, vamos con Juan David Pérez. ¿Cuáles son los números? Ya ahorita, porque estoy terminando de dar la vuelta a la lista. Wendy. Vamos con Juan David Pérez. Juan David, catorce veintisieteavos más veintiún veintisieteavos. Dime, ¿qué hago? Deje mi, toca sumarlos, profe. Listo. ¿Qué sumo? Tú díctame. Catorce más veintiuno. Muy bien. Espérez, le abro espacio acá. Sí señor, ¿cuánto me da catorce? ¿Cuánto me da catorce más veintiuno? ¿Cuánto me da catorce más veintiuno, Juan David? Treinta y cinco. Profe. Treinta y cinco, muy bien. ¿Y qué hago con el denominador? No, profe. Profe, me puedo. ¿Quién está abriendo el micrófono? Profe, me puedo salir de la clase porque tengo una cita. Listo, mami. Ya la guía está y ya pues tú estuviste en la explicación. Entonces ya, ya, yo sé que trabajaste juiciosa. Entonces te pones a hacer la tía cuando llegue de la cita. Que estés bien, Laurita. Bueno, Juan David, muy bien. Como eran fracciones homogéneas, sumo los numeradores. Catorce más veintiuno me da treinta y cinco. Y dejo el mismo denominador, que es veintisiete. Bien. Vamos con Danalicet Mora. ¿Listo, Dana? Sí, señora. Trece treinta avos más seis treinta avos. ¿Qué hago? Trece. Sí. Más seis. Sí. ¿Cuánto me da? Tre... Treinta. Trece más... No, primero sumemos los numeradores, mami. Trece más seis. Diecinueve. Muy bien. ¿Y ahora qué hago con el denominador? Lo ponen treinta abajo. Lo dejo igual, claro, porque son fracciones homogéneas. Homogéneas. ¿Listo, Saray? Tranquila, no te preocupes. Te recomiendo a la próxima más concentrada porque hoy estuviste despistada. Sí, señora. Gracias. Bien. Listo, Dana. Muchas gracias. Vamos con... Joan Smith. Vamos con las restas, Joan Smith. ¿Listo, papi? Me colaboras con la primera resta. ¿Qué hago ahí con los numeradores? Este... Pon el veintinueve y el doce. Veintinueve menos doce. Muy bien. ¿Cuánto me da veintinueve menos doce? Diecisiete. Diecisiete. Muy bien. ¿Y ahora qué hago con el denominador? El denominador es... El cuarenta lo pone abajo... El cuarenta lo pone abajo del doce y el veintinueve. Y también de abajo del diecisiete. Muy bien. Dejo el mismo denominador porque es fracción homogénea. Muy bien. Sí, señor. El mismo denominador era cuarenta, ¿no? Muy bien. Gracias, Joan Smith. Samuel salió... Vamos con Sara Gordillo. ¿Listo, Sarita? Señora. Vamos con esta resta. Veintiuno octavos menos trece octavos. ¿Qué hago con los numeradores? Lo pone abajo. Ay, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sara, mira, ya hicimos trece ejercicios acá, hicimos acá. ¿Qué hago? Veintiuno. Veintiuno menos trece. ¿Cuánto es veintiuno menos trece? Ocho. Ocho. Muy bien. Y ahora, ¿qué hago con el denominador? ¿Qué es aquí ocho? ¿Qué hago con él? Lo pongo ahí... Lo pongo abajo. Lo pongo abajo. ¿Por qué? Porque es igual en los dos casos. Son fracciones homogéneas. Entonces, como son fracciones homogéneas, pues los dejo igual, el mismo denominador. Bien, Sarita. Wendy. Señora. Ahora vamos con la resta de abajo. Trece treintaavos menos seis treintaavos. Comienzo con los numeradores. ¿Qué hago con ellos? Se ponen el trece y el seis en esos cuadritos. Trece menos seis. Muy bien. ¿Cuánto me da trece menos seis? Le quitamos los tres a... Bueno, le quitamos tres a los trece. Ocho. Le quitamos seis. Seis. ¿A seis? Por eso le quitamos los tres. No, 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 quítale seis a tres. Le quitamos a diez a trece. Entonces, serían ocho. Mami, no. A trece, quítale seis. Siete. Y ahora, ¿qué hago con el denominador? ¿Qué es treinta? ¿Qué hago con los denominadores? Se ponen abajo. ¿Los dejo igual o los sumo? Igual. Ah, igual, porque es fracción homogénea. No hay que tocarlos para nada. Quedan igual. Me estaba comiendo un número en la res. ¿Sería que no ha almorzado todavía? No, yo ya me almorzé. Mi mamá me tuvo que cucharar porque... Pues, cuando se tiene una persona... Ah, yo pensé que se le había quedado con hambre y por eso se estaba comiendo el número. Pero bueno, ya ahora sé que no. Listo, mami. Gracias, Wendy. Vamos con... Bueno, como yo sé que a Jaini Mariana le da pena hablar, pero me imagino que se está poniendo atención. Vamos con Joan Andrés Mora. Sí, probé. Aquí tenemos un ejercicio muy chévere que dice... En una fiesta de cumpleaños, Luisa tomó un octavo de torta. Un octavo de torta. Sí, señor. Ah, no tomó... Con dos octavos. Muy bien. Y Juan... ¿Y Juan? Otros dos octavos. Muy bien. Un octavo, dos octavos y Juan, otros dos octavos. Listo, ahí vamos. Dice, representa gráficamente la situación y calcula cuánta torta consumieron entre los tres niños. ¿Qué operación puedo hacer ahí para saber cuánta torta se comieron? Una suma. Una suma. Muy bien, una suma. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer una suma. Anda. Ahora se le dio a este animalito por... Bueno. No, panda, grosera. Listo, muy bien. Vamos a hacer una suma. Entonces, ¿cómo sería mi suma? Juan, cuéntame. Uno más dos... Sí, ¿cuánto es? Sí. Tres más dos... Cinco. Cinco. ¿Y cómo quedaría mi fracción? Ocho. ¿Cinco qué? Cinco octavos. Muy bien, Juan. Esa es la jugada. Dejo el mismo denominador y solo sumo... Solo sumo los numeradores. Muy bien. Ahora tengo que representarlo. Entonces, miren, ustedes se tienen que ingeniar una forma. Vamos a probarlo acá con todos. Bueno, vamos a hacer la torta. Digamos que está la torta. Una torta rectangular. Entonces, dice que la torta la dividieron... ¿En cuántas partes? Venga a ver que me ayude. Yensi, Natalia, ¿en cuántas partes es que se dividieron la torta? ¿En dos octavos, profe? No, señora. Acuérdese que el denominador nos indica en cuántas partes se divide la unidad. ¿En cuántas partes dividieron la torta? Quintos... No, señora, denominador. Mira, estoy mostrando... Yensi, escúchame antes de contestar. Te estoy mostrando en cuántas partes se dividió la torta. Mira, yo te estoy encerrando. ¿En cuántas partes se dividió la torta? ¿En cuántas? ¿Qué número se repite ahí en los denominadores, Yensi? ¿En cuántas partes? Cinco, cinco, dos, profe. No, yo no veo que se repite el cinco. ¿Qué número se repite? ¿Qué número está repetido? Me ayuda... Jason, ayúdame. ¿Qué número está repetido? Jason, ¿quién está? La niña que se ve, ¿cómo se llama? Janie, ¿quieres participar? Janie y Mariana. Ya, con esto me di cuenta que no. Juan José. Juan José. Sí, señora. Papi, ¿qué número está repetido acá? Para aclararle a Janie, porque le estoy diciendo que en cuántas partes se dividió la torta. ¿Cuál es el número que se repite? ¿Cuál, perdón? Ocho. Ocho, muy bien. Ocho. Yo se dije yo, qué pena. Ay, ¿quién fue yo? Yo, profesor. ¿Pero no se hubiera retirado? Sí, profesor, pero bueno. Bueno, Juan José, te voy a preguntar a ti. ¿En cuántas partes se dividió la torta, Juan José? En ocho. En ocho, muy bien. Mira, Jensi, Natalia, ahí te están diciendo los denominadores. No sé tú por qué me decías que en cinco, que en dos. No, señora. Los denominadores son los que indican en cuántas partes se divide la unidad. Bueno, me disculpan esos puntos, pero eso ya es del programa. Bueno, ahí tengo mi torta. Yo dividí mi torta en ocho partes. Hazme el favor, a ver, Juan José, ¿cuánto se comió? Luisa, Luisa, ¿cuánto se comió? Mira, acá arriba dice, Luisa comió ¿cuánto? Juan José, abre el micrófono. ¿Cuánto comió? ¿Cuánto, papi? Uno. ¿Una qué? Léeme el número completo. Se te cerró el micrófono. Muy bien. Luisa se comió un octavo. Entonces, bueno, vamos a ver. Luisa se comió un octavo. Ahora, vamos con Juan David Pérez. ¿Cuánto se comió Ana? Dos octavos, profe. Dos octavos, muchas gracias. Vamos a cambiar de color a Ana. Ana se comió dos octavos. Muy bien. Gracias, Juan David. Y, Dana Mora, ¿cuánto se comió Juan? Dos octavos. Dos octavos. Vamos a cambiar de color los que se comió Juan. Dos octavos. En total, ¿cuánto se comieron? Ustedes miran acá, dice cinco octavos. Vamos a ver si es cierto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, que sí nos salió bien nuestra suma de números de fracciones homogéneas. Así es que ustedes pueden representarla o la pueden hacer con circulitos, como quieran. En este caso, pues, decidimos hacerla así. ¿Listo, mis chicos? En la parte de arriba. Aquí tenemos otro ejercicio que está súper fácil. Y ya con eso terminamos. Y ya ustedes tienen adelantada la guía. Vamos entonces con Joan Smith. Volvemos al principio. Joan Smith. ¿Me vas a decir qué fracción se representa en este dibujito de los círculos? Por favor, en el primer círculo, ¿qué fracción representa? Abuelo, la llama feo rica. Cinco octavos. Cinco octavos. Vamos a mirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y se tomaron cinco. Y en el segundo círculo. Tres octavos. Tres octavos. Joan Smith, ¿estas dos son fracciones homogéneas o heterogéneas? Homogéneas. ¿Por qué, papi? Porque tienen el mismo denominador. Súper, muy bien. Muchas gracias. Entonces, son fracciones homogéneas. Ojo que homogéneas es con G y tilde en la primera E. Bien, gracias. Muchas gracias. Sara Gordillo. Sara Gordillo. Ahora me vas a decir qué fracciones representa este primer dibujo. ¿Qué fracción representa? Un tercio. Muy bien. Un tercio. Y el segundo dibujo, ¿qué fracción representa? ¿Tres cuartos? ¿Dos cuartos, perdón? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Dos. Ay, ¿por qué sea chica? No sé así. No sé por qué mal. Bueno, otra vez. Dos cuartos. Entonces, ¿estas fracciones son homogéneas o heterogéneas, Sara? Son heterogéneas. ¿Y por qué son heterogéneas? El denominador no es igual al otro. Son diferentes. Muy bien, porque son diferentes denominadores. Muy bien, Sarita. Gracias. Muy amable. Bueno, aquí vamos a escribir tres fracciones que cumplan con cada condición. Entonces, vamos con Wendy. Wendy. Wendy Catalina. Señora, que me había trabado el internet. Tranquila. Ayúdame, Catalina. Dime una fracción homogénea. Mira, tenemos a dos quintos. Dime una fracción homogénea, la que tú quieras, pero tiene que ser homogénea de dos quintos. Tres quintos. Tres quintos. Muy bien. Gracias, Wendy. Vamos con yo. Joan Mora. Dime otra fracción homogénea de dos quintos. ¿Un quinto? Un quinto. Muy bien. Bien, Joan. Jensi, Natalia. Dime una fracción homogénea de dos quintos. Dos quintos, profe. No, ya tenemos a dos quintos. Otra. Otra, pero que sea homogénea de dos quintos. Jensi, Natalia, una fracción homogénea de dos quintos, mi amor. Cualquiera la que se te ocurra, pero que sea homogénea. No, ya tenemos a dos quintos. Jensi, ponme atención a lo que se te ocurra. ¿Cuál? Siete quintos. Siete quintos, eso. Esa es una fracción homogénea. Muy bien. Ahora vamos con heterogéneas. Sigue acá. Sara y Dayana, una fracción heterogénea de seis treceavos. Siete quesceavos. Siete quesceavos. No, heterogénea. Yo te dije homogénea. Heterogénea. Paray, una fracción heterogénea de seis treceavos. ¿Cómo? Recuerda que heterogénea es de diferente denominador, Saray. Una fracción heterogénea de seis treceavos. Jason. Ah, bueno. Seis doceavos. Jason, una fracción heterogénea de seis treceavos. Jason, un poco de tuve para retirar. Juan, una fracción heterogénea de seis treceavos. Juan José Herrera, una fracción heterogénea de seis treceavos. Siete doceavos. Siete ques, mi amor. Doceavos. Pero cámbiame de otro fraccionario que no sea doce, porque doce ya me dijo Saray. Siete onceavos. Bueno, siete onceavos puede ser. Esa es una fracción heterogénea. Pero hay muchísimos números, ¿no? No se queden solo con un numerito. Pueden decir números grandes. Y por último me va a ayudar Juan David Pérez. Una fracción heterogénea de seis treceavos. Profea, ocho doceavos. Papi, ya tenemos un doceavos. Cámbiame por un número grande, puede ser. Ocho catorceavos. Bueno, ocho catorceavos. Listo. Entonces, eso es todo lo que teníamos que trabajar hoy. Sí, miren que es fácil, es cuestión de que se concentren. ¿Qué pensar? Que a veces no aprovechen y se pongan por ahí, se me distraigan. A jugar. Listo, ya terminamos. Ya, sí, señora. Y terminamos nuestra actividad. ¿Listo, mis chicos? Entonces, ahora a mirar qué les faltó escribir, qué les faltó colorear. Y me envían las evidencias. Los que adelantaron su guía, pues ya terminaron. Ya se pueden despejar. Ya les envío el video. Miren otra vez el video con mucha atención, el video de la explicación. Les envío un besito. Se me cuidan mucho. A lo mejor dando la llamada. Bien. Bueno, van colgando la llamada. No, Profe. Profe, muchas gracias. Bueno, pues, juiciosos, repasen lo que son numeradores, denominadores, homogéneos, heterogéneos. Adiós, profe. Quieren saludos a las mamitas y a los hermanitos. Yo no entendí nada. ¿Qué? Yo sí iba a decir, uy, Joan, ¿cómo así? No lo puedo creer. Profe, me asustaste mucho, Joan. Chao, papi, que estés muy bien. Chao, profesora. Chao, amores. Vayan colgando, porque se les van gastando los días de recargas. Chao, profe. Chao, amor. Chao. Ten bien, juiciosos. Chao. Chao.